Hola, buenas a todos. Volvemos con el tercero de los cuatro combates del final de la historia en modo caos, personajes chetos, armas chetas y esas cosas tan bonitas. El tercero, preludio al apocalipsis, que se me ha ido ahí la PSE, que me pone ahí preludio al apocalipsis y he leído ahí lo que ponía. Preludio al apocalipsis o sigue. Ya os digo, estas partidas son Into the Fire y Orochi dentro del fuego. Es que la verdad es que las relaciones son un poco mierdas. Estas dos partidas son básicamente la misma partida con distinto final. Creo que en el Into the Fire además luchabas contra el Orochi este chetado, el true Orochi ese que se ha formado. En esta partida no, pero aquí se termina la historia. Aquí lo que ocurre es que ese Orochi tiene dos partidas más chetas. En esta partida, por ejemplo, aquí lo que hace Susano, el dios este místico, que no sé si habéis llegado a ver en algún vídeo, es así como negro, super mazado, con una especie de cosas de rayos. Ahora lo veréis en la partida, ¿qué cojones estoy contando? Se opone a los humanos diciendo, no, que no podéis matar a Orochi, que sois la mierda y lo derrotas para que te deje pasar. Aquí hay básicamente lo mismo, pero las tramas, o sea, y la partida pone trampas y cosas así. En esta las trampas son distintas y los generales que participan son distintos, pero no cambia mucho más. Vamos a hacerlo en Chaos también. El equipo recomendado me lo voy a saltar con los cojones como siempre. Voy a utilizar al mío, ¿por qué no? Voy a subir a 99 esos tres personajes, la verdad. Ni conseguirás más chetas. Pero bueno, vamos a explicar esto, vamos a leerlo. Inmediatamente después de derrotar a las seis encarnaciones de Orochi, un misterioso poder se había liberado de sus restos. Un momento que voy a hacer un trago de L.T. Según salía de sus cuerpos, se juntó una vez más para formar un solo ser. Volviéndose la maldad más poderosa que jamás había existido. El dios de la destrucción. Una vez... Espera, espera, espera. El dios de la destrucción, una vez... Se dio cuenta de su existencia... No, perdón. El dios de la destrucción. Esos puntos suspensivos deberían ser un punto en mi tierra, pero bueno. Una vez después de... Joder, una vez descubrieron su existencia, Fushi y Nugua, dos místicos que también me parece que aparecieron en el Dinástico Warriors 4. O cinco, creo que fue en el 4, no me ha dado mucho caso. Inmediatamente aparecieron... No, perdón. Inmediatamente condujeron un ejército camino al Demon Slayer. Donde estaba el demonio, vamos. Demon Slayer es el nombre de la última partida, me parece. Camino para allá. Sin embargo, había alguien bloqueando el camino. Este es el que decía yo, Susano. Había alguien bloqueando el camino. Era el líder de los místicos, Susano. Por lo visto era un dios que derrotó a Orochi en la mitología japonesa. Algo así era. Y también es el nombre de la quinta arma de Yukimura en el Samurai Warriors 1. Que nos costó un cojón conseguirla Juan P y yo cuando lo jugamos en su época. Pero fue divertido, la verdad. Samurai Warriors 1 es la hostia. Y la forma de conseguir las armas y todo eso me encanta, macho. Tener que hacer ahí cosas raras, hacer todas las misiones de una partida y cosas así, me encantaba. Las partidas tenían mucha más profundidad que lo que se ha vuelto ahora. Prácticamente ya hacer una cosa o no, no cambia tanto la historia. Pero bueno. No me lo puedo creer. Fushi, mira. Es Susano, efectivamente. Es tan ostinado. Ni siquiera... Perdón, perdón. ¿Por qué insiste en ponerse en el camino de los humanos? No importa el que pase. Supongo que tendrá sus... Bueno, estoy seguro que tiene sus motivos. Pero si le podemos... No, espérate. Si podemos hacer que se retracte o que se eche para atrás. Quizá deberíamos. Construcción de palabras un poco rara ahí, pero bueno. Nuwa, ven conmigo. Bueno, como tú quieras. Pero no me estorbes. Se están vacilando un poquillo antes de la pelea. ¿Por qué no? Dios, Fushi, Nuwa, ni siquiera ha hecho sus misiones de fácil... Oh, no, no, todas no. Gracias. No voy a hacer todas las misiones. Pero estas que son básicamente... No me piden que no gaste musul ni nada. Pues voy a hacerlas. No veo por qué no, ¿no? Tampoco voy aquí a decirles que no a todo. Vale, estos son los generales que me han aparecido. ¿Seguro que he cogido la que debería? Sí, no. Fushi, Nuwa no aparecen en la otra. Vale. Es que todos estos generales aparecen en la otra partida. Salvo Fushi, Nuwa. Entonces me había quedado bloqueado un momento diciendo... Oye, no estaré haciendo la misma partida. La que no debería hacer, no estaré haciendo la de abajo. Pero vale, nada. No me hagáis ni puto caso. Las preparaciones ya las vi en el primer vídeo de estos cuatro. Están todo. No voy a explicarlo cada vez, ¿vale? Empecemos la partida. La partida es muy pequeña. Lo que pasa es que es muy cansina. Pero sí, esta partida, o la de abajo, que es un poco más fácil, incluso. Es la mejor partida para sacar armas del juego, sin duda alguna. Te puedes sacar dos armas en cinco minutos, yo creo. Bueno, o diez a lo mejor, como mucho. Sí, esta es la partida que debería hacer, vale. El arma de Susano mola un puñado. Susano, ¿por qué no dejas a los humanos luchar por sí mismos? Ah, olvídalo, Fushi. No sé si estaré pronunciando bien los nombres, pero me da un poco lo mismo. Ah, es demasiado espeso para ver el motivo. Espeso quiere decir tontico. Ostinado. Primero Taigo One, luego Kaguya, y ahora vosotros dos. Los humanos parece que se están... Swagin, la verdad, no sé qué coño es. Pero bueno, convenciendo a todos. Entonces me gustaría ver e intentar que me superen. Ah, pues bueno, buena suerte con ello. Y se va partiéndose el culo por algún motivo. Tampoco hay que tomaslo a la ligera a Susano, oye. Pero ya os digo, estoy demasiado cheto como para Susano me haga nada. El único miedo que tengo son los paquetes que te la pueden liar parda cuando te quedas quieto un segundo tonteando. Ya os digo, en modo caos, básicamente hay que subir la gente a lo máximo que puedas. Las armas, muy importante, pillarte lo más cheto que veas. O sea, buscar alguna guía o alguna cosa por ahí y decir, pues este elemento le viene bien a este personaje. O por la experiencia que tengáis, decir, pues esto parece que le va a venir bien. El elemento brilliance obligado, básicamente. Porque ese elemento es el más la polla de todos. Esto parece muy fácil de, oye, pues tira para a Susano y ya está, ¿no? Pero no, van a empezar a bloquearme el paso y a poner trampas en cualquier momento. Ahora ha salido todo el ejército. Una vez que he superado esa puerta, pues me han cerrado. Podría haber escogido otra ruta, pero es que es la costumbre de en el otro mapa de que esta es la ruta más rápida para conocerse las armas. Me suelo venir por aquí. En esta partida he decidido que como en la anterior utilicé mucho a Keiji. O sea, en la anterior utilicé mucho a Zuge Liang. Y en la primera utilicé mucho a Keiji y voy a utilizar principalmente a Kunoichi. Que al fin y al cabo es perfectamente válida para estas cosas. Sobre todo para limpiar oleadas de paquetes. Que mía como los limpia. Lo malo es que, claro, me clavo una flecha de estas así jodidas y ya me la han liado. Vale, tengo que ir haciendo cosas. Sobre todo matar a este tío que me hará la puerta. Lo he matado de una hostia. El elemento Sly que tiene Kunoichi. Mira lo que ocurre. Que de vez en cuando mato a los enemigos de una. Y toda la vida que tienen como si no la tuvieran. Y si no, de todas formas, bastante ataque le he puesto como para que haga estragos. General. Odio cuando se cubren. No, no me jodáis. Gracias. No, a ver, la experiencia es tontería que vaya por ella. Es una experiencia. Uh, ¿ves? Lo malo de Kunoichi es eso. Vida cero. Vamos a cambiar. Velocidad. A ver, un desvío sí que voy a hacer. Porque aquí hay un objeto que me lo sé de buena tinta. Porque sacarse objetos no viene mal. Au, odio cuando me pegan así sin darme cuenta. ¿Ves? Ya os digo que los jefes no son los que más miedo le tengo. Los putos paquetes me la lían mil veces más. Voy a pasar de todo. Voy a ir a por los generales nada más. Hola, buenos días. Tengo demasiada velocidad para que os deis cuenta ni siquiera de que estoy aquí. Esto ya sí. A ver, au. ¿Ves, macho? Me quijican enseguida y me joden. ¿Podía pasar por aquí o tengo que dar la vuelta? Sí, tengo que pasar por aquí. Ven tú. Para el puto fuego de una vez. Que no me dejas pasar. Ven, mirad. Cuatro paquetes. En cuanto me despisto, los putos arqueros la que me hacen. Vida en rojo. Hostia, vida salvaje por ahí. No me la esperaba. Vale. Se ha calmado el fuego, lo cual es bueno. El fuego te hace perder vida por el tiempo. Creo que nunca te puede llegar a matar, pero no, si es un puto incordio. Ahora, si no recuerdo mal, tiene que haber otro objeto en esta caja de aquí. Los objetos son buenos porque no tengo todavía todos al 20 y me podría venir bien. Pues esto, hace mucho tiempo que no utilizo. Ven aquí. Ahora, tengo que parar. Tengo que matar a los generales. No, no, no. Por aquí no es. Estoy yéndome mal. Tengo que... A ver. ¿Kunoichi está con toda la vida ya? No. Aún no. Voy a hacer que recargue la vida. Me la cago que yo creo que aguanta. Tengo que parar el laberinto este de piedras, que es un poco coñazo. Nunca sé cuáles piedras se abren y cuáles no. Vale. Tengo que ir por arriba, definitivamente. Ábrete. Ábrete. Gracias. Y aún me falta otra puerta. Tú, termina con esta mierda. Pues no se ha dado cuenta. El ataque de tres veces cuadro triángulo este... Ahí, me he pasado. Cuando hace ese aura azul, a todos los enemigos que hay cerca les quita la defensa. Lo cual está de puta madre para evitar que te peguen así sin que te des cuenta. A ver. Tengo que volver abajo, parar el viento. Es más. Zou Eliang. ¿Qué cojones haces? No veo nada. Hay mucha gente. Voy a limpiar un poco. Zou Eliang. Joder. ¿Ves? Los arqueos son lo peor. Ya está todo limpio. Uh, vida. Ah, no me hace falta con Kunoichi. Eh, otra variante que hay... ¿Esto puede ser vida? Vaya que si lo era. Pues cojonudo. La otra variante que hay con la partida anterior es que Neza... No, no, no. ¿Veis? Me está haciendo un musu. Kunoichi es la polla para ir de los musus. ¿Por qué? El doble salto. Hasta luego. O sea, no pienso... Creo que ya lo ha gastado. Que Neza, el tío este que por lo visto... Uno de los nuevos, vamos. ¿Quieres morirte? Gracias, pesado. Que eres un pesado. Que te estás cubriendo todo el rato y no te dejas pegar. Eso, Neza no aparecía en esta partida. Que además aparece en cuanto te vas por la puerta y no puedes volver por ahí. Se te pone ahí dentro de tu base a matar generales. Bueno, es que ilógico. Aunque haya perdido, aún estoy contento. Bueno, aún me siento satisfecho. Qué sensación tan fascinante. Es tan... Creo que se ha roto el robot. Que no es un robot, pero bueno. Pero lo parece. Ah, mierda. Hay fuego todavía. Tengo que matar al general ese que me aparece así en objetivo verde. Pues si no es que voy a estar perdiendo vida constantemente. Esto es un coñazo. Es una molestia, pero es que en difícil te puedes joder directamente. Aunque ahora no parece que esté perdiendo vida, ¿no? A ver, el de los vientos. Te tengo que matar porque si no el fuego no para. Es lo que tiene el fuego, ¿no? Y el viento. Que lo extiende. ¿Ves? Es que es la polla para poder seguir a la gente. Vale. Ah, y eso bueno. Con el ataque del triángulo que también va así para adelante también tira viento. El viento a Kunoichi le queda cojonudo. Mazzukaze. Vámonos. Ya solamente queda el general que... Eh... Tenemos a un tío metido en la base. Vamos a utilizar a Keiji para ver si es que se recupera un poco la vida a Kunoichi. Tenemos a un tío metido en la base y no sé por qué. Scorpius, ¿qué con...? ¡Corre, Tadakasu, corre! No me voy a bajar al caballo para matar la poca vida que le quedaba a ese tío. Vale. Está limpiado entero. Ah, y hemos parado el laberinto este. Que no había cogido el mejor sitio para volverme. Pero como he parado el laberinto no pasa nada. Ah, coño, Nobunaga. Te había confundido. Pensaba que tu nombre era rojo y pensaba que eras un enemigo tú también. Crux. Este me parece que daba arma. Evidentemente esta partida se puede pasar sin hacer todas las pruebas, eh. Si consigues rusear lo suficiente como para llegar a... No, me ha dado experiencia. Qué hijo de puta. Si consigues ir lo suficientemente rápido hasta... Hasta Susano y matarlo... No hace falta que completes todas las pruebas estas chorreras, eh. Susano. Susano. No ha tenido oportunidad. No, no. No, no. No, no. En un musu prácticamente estás muerto. Si no, no lo puedes esquivar. Bueno, debo decir que estoy impresionado. Lo he dado todo. Aunque no he dado oportunidad, pero bueno. Sin embargo, habéis conseguido sobrepasarme de todas formas. Ya os digo, en la mitología este tío derrotaba a Orochi. Podéis proceder. Usar vuestra fuerza combinada para forjar vuestro futuro. Ya os digo, Orochi es un personaje mitológico. Susano también. Todos los místicos, incluido Orochi, que técnicamente es místico. Son sacados de mitología japonesa la mayoría. Algunos de la China, no recuerdo cuál. Pero bueno. Vaya pérdida de tiempo. Debemos darnos prisa. Ah, no deberías decir eso. Si no hubiéramos podido derrotar a Susano, entonces no hubiéramos tenido oportunidad de ganar la siguiente batalla tampoco. No tienes que decirme... Eso no lo tienes ni que decir. Lo que he dicho, solamente he dicho que era una pérdida de tiempo. Todos sabemos que los humanos poseen la fuerza para derrotar a Susano. O sea, siempre sabíamos que los humanos... Lo he leído mal, lo siento. ¿Qué es lo que he dicho? Esa cabeza de chorlito ni siquiera intentó aceptarlos hasta que sintió que se habían probado su valía hacia él. Eso es lo que me gusta de Susano. Deja de decir tontería, Fushi. Hace que mi piel... No sé. Vale, la batalla final para el destino del mundo está a punto de comenzar. Creemos en la habilidad de los humanos para ganar la victoria total. Para conseguir la victoria total. Vale, esto ha sido... La tercera... No, no me importa este arma. Tengo mejores, gracias. Verity no está mal. La habilidad esa dorada Verity no me la he puesto porque en realidad no me vale para mucho. Pero lo que hace esa habilidad es que... Cuando haces el musu, independientemente de la vida que tengas, hace el musu auténtico. Pero vamos, creo que ya lo tenía en otro arma por ahí. Ni me molesto. Vaya, por Dios. 18 y 19. No es más... Ninguna es de nivel 20, creo que es lo que me falta. Ah, he cumplido las misiones de mierda, vale. Sí, eso no sorprende a nadie. Más amistad con todos los que participaban aquí. Me parece estupendo. Y esto ha sido la... Bueno, sí, creo que ya lo he dicho antes. Esto ha sido el tercero de los cuatro combates. El último ya sí que... O sea, el siguiente. El que he subido dentro de poco. Yukimura, hazme el amor. Hacer algo tan... Bastante difícil. ¿Qué debería hacer aquí? No sé de qué están hablando. No, así no. Supuestamente está intentando construir algo. Ah, lo siento, estoy demasiado cerca. ¿Qué pasa? No puedes enseñarme desde... No sé, tonterías. Esto es el tercer combate. Mañana o cuando pueda subir el siguiente vídeo... No saldrá dentro de demasiado tiempo. Así que contar con él dentro de los próximos dos o tres días. O un día. Cuando pueda lo subiré. El combate final del todo de pa' siempre. De Warzone 83. Nos vemos entonces. Adiós. Uh... Gracias por ver el video.